Corcho y yo nos enamoramos. Gracias a Dios había encontrado un hombre bueno para formar una familia. Éramos inseparables. Todo el día juntos estábamos. Me enseñaba tenis. Me encantaba cuando venía a la red y le metía globos. Pobrecito, no agarraba ninguno. Corcho me regalaba rosas, me mimaba. Me cuidaba. Me sentía tan protegida con él. Nos sacamos fotos y las subimos al Facebook para contarle a nuestros amigos de nuestro amor. ¡No! ¡Pame se puso de novia! Vamos a comentarle la foto. Felicitaciones a la nueva parejita. Ya tengo el regalo de compromiso. Dos puntos. Un banquito para que el petiso te pueda hacer el culito de parado. Corchi, quiero ver los comentarios que nos dejaron en las fotos nuestras que publicamos en Face. A ver qué dice tu familia, tus amigos, de mí. Estoy súper ansiosa, qué nervios. Sí, amor, dale. Veamos qué nos pusieron. Inata Yuga. ¿Quién es? Una prima mía. ¿Qué puso? Muchas felicitaciones por el nuevo amor que nació. Te lo mereces, primito. Ay, es una divina tu prima. La quiero conocer. Vive en México, pero podríamos hacernos un viajecito algún día. Dale, seguí. Quiero más mensajes. Alan Cabré es un amigo mío del barrio de Chica. Nos escribió. Pame, se los ve hermosos. Dios los bendiga. Los espero en mi templo para hacerles un trabajo de unión de pareja. Besos. Es un pa y un banda el loco este. Buena onda igual. Seguí con otro. Nos dejaron un montón de comentarios. Todos muy lindos. Paola Andrea. Esta es una colega. Eh, cosmetóloga. Cosmetóloga como yo. ¿Para cuándo el baby nos puso? Ay, Dios te oiga. Y Corchita también. Te amo. Seguí leyendo. Goku-san. Amigo tuyo es. Sí, trabajamos en el radiotaxi juntos. Mentira. Te felicito. Lindo caramelito ligaste arriba del taxi. Yo hace 20 años que espero algo así para librarme de la bruja que tengo en casa. Ay, pobre la esposa. Me va a odiar. No, la gorda es una fenómena. Se mata de risa. Viven jodiendo todo el tiempo. Ya los vas a conocer. A ver, déjame leer algunos a mí. Mono Mario. ¿Quién es? Es un amigo mío de años. Felicitaciones a la nueva parejita. Ya tengo el regalo de compromiso. Un banquito para que el petiso te pueda hacer el pulito de parado. Ja, ja, ja. Es un idiota este pibe. ¿Cómo va a escribir eso que lo lee todo el mundo? Se quiere hacer el gracioso. Voy a eliminar el mensaje y a él lo voy a bloquear por pelotudo. No, no lo bloquees. Dejame que le contesto. Ay, qué hombre tan valiente. ¿Cómo me defiende? Estoy hecho una pelotuda. Tampoco es un gladiador romano que va a enfrentarse a las fieras salvajes en el Coliseo Romano para obtener su libertad y poder casarse con su amada. Mi petiso le va a contestar al monomario en Facebook. Medio exagerado lo mío. ¿Estás de acuerdo, amor? Totalmente, mi vida. Dale, Enter. Ángel Andrés te mencionó en un comentario. ¿Quién carajo es este? A ver. Monomario. Que hagas un comentario burlón por mi baja estatura me tiene sin cuidado. A pesar que lo hayas hecho a sabiendas que me pon... Un comentario burlón por mi baja. ¡Gracias!